Vaya canasta para colocarse en esa Champions League con un balance de 3-1. Buen balón, buen balón en la pintura. La pizzerriza Dani Pérez para Baulet. Baczynski no puede con Kalin y es otro defensor de élite. Se enfrenta a Milotic, mira el crono, media posesión consumida. Le invita a bailar, no puede con el hispano montenegrino. Steinberg, se abentro. Juan Pibaulet. Ventaja en altura de Maitobi. Saca a la derecha y transforma al argentino. A 13 se sitúan. Portanto físico de todas formas, es que merece para Milotic. Pérez. Papi Vadio. Buena finta de bloqueo de Juan Pibaulet para después sacar ese tiro por elevación. Mucha clase. Por dentro, Satoralski. Se hace pequeña la defensa de Baxi, pero en cuanto bajó la bola el checo, se la robó Vadio. La tiene el senegalés. Ve pasillo. Busca transformar, no hay falta de Vesili. Saca el rebote ofensivo y anota debajo del aro el Potro Baulet. Divisando el horizonte y encontrando la media distancia. Rebote de Jokubaitis a la carrera el lituano. El balón colgado para Nagy y otra pérdida más del equipo de Yasekevichus consecutiva. Quiere adelantar Satani Pérez, no lo consigue. Contemporiza Jokubaitis para colgársela arriba. Vaya ladrillos le ha mandado Jokubaitis. En esa continuación con Baulet, la dobla hacia afuera, Steinberg de 3.